Todo Rosario, a los 11, 12 años, cuando yo lo tuve, ya era Leo Messi, era marca registrada. Leo, mientras yo lo tuve, y creo que anteriormente, jamás te faltaba una práctica. Era muy respetuoso de los tiempos, él siempre estaba con una pelota en la mano esperando que se fuera a la categoría anterior del entrenamiento para entrar. Siempre estaba con la pelota, siempre lo iba a buscar después de la merienda, salía con la pelota. Siempre esperaba el recreo con ansias y jugaban mucho a la pelota, como todos los chicos de la primaria. Y bueno, que se quejaban los compañeros porque no se las daba nadie, pero en realidad estaban mostrando verdaderamente su don. La madre se enojaba con él porque estaba todo el día en la calle con la pelota. La pelota para él fue, es y va a ser siendo su vida. Leo era muy chiquitito, pero tenía una habilidad y un manejo del balón que con eso suplía todo. Una vez me llamaron para decirme que querían mandarme un chico de divisiones inferiores, que era un crack, que era el mejor que había, pero que como era muy chiquito, había que ver si se lo podía ayudar a crecer. Él era diferente a todo porque era, se notaba, pero nunca en ese momento me puse a pensar que podía llegar a ser el mejor jugador del mundo. Si Leo no hubiera hecho el tratamiento, o al menos no lo hubiera completado, su talla final hubiera sido significativamente inferior a la que es hoy. Yo siempre digo que Leo lo que hace hoy en el Barcelona, o en la selección argentina, lo hacía ya a los 11, 12 años cuando yo lo tuve. Los movimientos que él tenía, la actitud con la pelota es idéntica a cómo era él con la pelota, la manera de moverse. Yo lo veo y lo recuerdo cuando era chico. Bueno, Leo siempre fue un tipo muy reservado, como es hoy. Yo digo, él no es tímido, el tipo sale a hacer cosas raras con la pelota delante de 100 mil personas, muy tímido no puede ser, él es muy reservado. Hay una gran diferencia entre un caudillo y un líder, el caudillo se impone a veces por la fuerza, por presión, el líder es natural. Leo era un chico seguido, naturalmente por sus compañeros, sumamente respetado por los compañeros y por los rivales. Los rivales los respetaban a veces, hasta no le pegaban por el respeto mismo que generaba él. Pero pasando entre las piernas y haciendo un montón de goles con la camiseta de Newell's, ¿no? Ver eso en su momento era realmente, era como es hoy, un juego de serie. Todos los chicos del país quieren ser como Lionel, pero los de esta escuela más aún. Por la identidad del lugar en donde él estaba, porque este es su barrio, esta es su escuela, esta es su gente. Entonces la pertenencia es mayor y el deseo de destacarse como él también. El Leo es Rosarino y es uno de nosotros. Es un orgullo para todos los argentinos, digamos. Es un ejemplo a seguir de la perseverancia, es un ejemplo a seguir de la vida, de cómo tomó su problema, cómo lo afrontó, se fue siendo muy chico, dejando todo atrás. Por la apuesta a su carrera futbolística, que te insisto, no era una certeza. Yo creo que sea Leo lo que quería hacer, abogado, ingeniero, cura, lo que sea, Leo hubiese terminado siendo jugador de fútbol.